Bueno, acá ven como estoy pasando aires el motor y a la caja cuando termina termina más y afuera traje el motor adentro y le saco el exceso de arena de todos los rincones y le saco las pedazos que le había cubierto como este que ven aquí no le puedo poner arena porque lo había cubierto con cinta miren que fuerte que es la potencia que se sacó en la parte de arriba distanciado a la C-Flyway pero vale la pena si está la posibilidad no es económico no es barato pero es un día un día completo tienes todo listo ya si la carrocería ya puedes empezar a trabajar si esto lo queremos hacer nosotros de hecho antes en el otro Jeep lo hicimos nosotros lo hice yo y tardas dos semanas en limpiar un auto entero es un poco como estos guantes y vas al negocio este está creo que 7 libras la caja de 100 este está 15 libras la caja de 90 y la gente va y agarra este pero usas 10 pares por día de estos este uno solo entonces cuando haces la cuenta esto sirve para otra cosa o sea a veces se rompe poniéndotelos ponés y y estos todo el día con un par solo puesto y después te lo sacas al final y los tiras o sea que la diferencia es a veces hay que hacer las cuentas y ver que es lo más lo más económico en el long run ¿no? a largo plazo pero bueno tengo que intentar no caminar pero bueno eso le queremos traer el motor o sea casi estamos ¿no?